Amigos de gente San Luis, seguimos aquí en Auris Deli con esta cobertura para la serie Nazca de este fin de semana que pues empieza aquí. Héctor, pues ya tenemos gente de fueras que nos están visitando y pues Ricardo Hernández no es la excepción. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, ya muy emocionado por la carrera y pues ya esperando que sea domingo. Bueno, ¿qué tal pues esta carrera? ¿Cómo te va tratando San Luis Potosí en esta primera fecha? Bueno, pues esperemos que nos trate bien. Hace un año empezamos aquí, tuvimos un accidente que pues nos impidió terminar la carrera, pero bueno, venimos mejor preparados y pues a darlo todo. Obviamente ya el carro ya más que listo para ese fin de semana. Sí, claro, ya está más que listo y pues bueno, ya esperando que sea domingo. Héctor, pues un piloto también muy joven, pero pues no sé qué más le quieres comentar, preguntar por aquí. ¿Cuál yo o Ricardo? Ay, porque a ver, ¿por qué te ríes? A ver, ¿por qué te ríes? Gracias Ricardo, pues bienvenido. Sí, pues efectivamente, mira, acaba de pasar aquí en Eftalí, 13 años, 14 años creo, 13 años. Y bueno, Ricardo de 21 que nos visitas desde Puebla y pues un reto bastante fuerte y sobre todo, bueno, pues donde sabes que hay pilotos también que no por la edad necesariamente tienen toda la experiencia, sino ya por el tiempo manejando. Sí, exacto, o sea, todos los pilotos que estamos en la categoría, vayas, son unos pilotos muy experimentados, o sea que ya llevan una gran carrera y pues qué bueno que estén aceptando a jóvenes, ¿no? Porque pues ahí vamos nosotros atrás. Por supuesto, y sobre todo pues empujando y de ahí es donde van a salir los nuevos valores, bueno, pues ya lo vemos ahí en la Fórmula 1, ¿no? Y cada vez hay cada vez más seguidores, lo mismo con Esteban Gutiérrez en la GP2. Yo creo que estaba leyendo, fíjate que hoy hay un reportaje, precisamente en cuanto a esto, del empuje que viene dando y bueno, pues aquí están dos claros ejemplos, ¿no? De ello. Sí, así es, bueno, pues ahí vamos echándole ganas y pues ya esperemos estar muy pronto en la B8, ¿no? Que es el sueño de todos nosotros. Pues enhorabuena y mucho éxito, Ricardo. Lome, algo más. Pues nada más, desearle igualmente el mejor éxito este domingo ahí, ahora sí que a demostrarlo ahí en la pista y pues nos seguimos viendo en todas las actividades que hay a lo largo de esta semana, pues de prensa y pilotos, ¿no? Así es y pues no se les olvida apoyar al Auto 53 de los Stock V6. ¿Alguna forma de contacto contigo en la audición? Pues estamos en el Facebook, Ricardo Hernández y en Twitter como Richi en Bajo Lima. Ya saben ahí para que los sigan o contacten, nos sigan en arroba gente sanluis com que es nuestro Twitter o en facebook.com diagonal gente sanluis, también ahí nos encuentran, sigan y pues de muy de cerca a los pilotos. Mejor éxito nuevamente y pues nos vemos ahí en las pistas este domingo. Seguimos aquí en Aubrizeli, amigos de Gente San Luis y regresamos un momentito más.